Es tan fuerte sobre mí, levante tus manos, mis manos levantaré Tu gloria tocaré, tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, tu gloria tocaré Tu gloria tocaré Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al cariño Tu gloria tocaré, tu gloria tocaré Sanando heridas, levantando al cariño Tu gloria tocaré, tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Tu gloria tocaré, tu gloria tocaré Cantando heridas, levantando al cariño Tu gloria tocaré, tu gloria tocaré, tu gloria tocaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!